Suman y siguen los casos de personas que, alcoholizadas, protagonizan accidentes de tránsito con derivación fatal. En esta oportunidad la víctima había ido en su motocicleta hasta una farmacia para comprar un medicamento para la hija. Estamos hablando de un joven. Y ya estamos con Cristian Jiménez, nuestro corresponsal en el departamento de Itapúa, porque esto se registraba a la altura del kilómetro 16 de la ciudad de Capitán Miranda y tiene los detalles para nosotros. Adelante Cristian, buenas tardes. Buenas tardes Menchi y asimismo lamentablemente tenemos que hablar de este grave accidente de tránsito que se cobró la vida de este hombre de 28 años de edad que ayer en horas de la tarde se encontraba totalmente desesperado porque tenía que conseguir un medicamento para su hija de 5 años quien padece de una enfermedad. El hombre no tuvo de otras que abordar su motocicleta e ir con dirección a una farmacia del distrito de Capitán Miranda, pero lamentablemente sobre la ruta nacional número 6 encontró la muerte. Allí aparentemente un octogenario, un adulto mayor en este caso, quien se encontraba bajo los efectos del alcohol, se presume que habría colisionado de manera frontal contra este motociclista, quien en consecuencia cayó con suma violencia sobre la capa asfáctica. Ya prácticamente falleció en ese lugar. En consecuencia la camioneta fue a parar al costado de la ruta volcando aparatosamente. Allí logran rescatar a este adulto mayor, quien dio positivo a la prueba de Alcotés. Tuvo que ser trasladado hasta un centro asistencial privado de la ciudad de Encarnación por las lesiones que sufrió, pero el mismo ya se encuentra a cargo del Ministerio Público y con custodia policial. Lamentablemente el motociclista falleció en el acto. Ahora la Policía Nacional se encuentra recabando datos, como así también si es que en inmediaciones hay cámaras de seguridad para ver realmente qué fue lo que sucedió en ese lugar. Pero sobre este tema hablaba el suboficial Catalino Benítez, quien brindaba los detalles del accidente fatal Menchi. Encontraron los vehículos ya con daño material, así también un cuerpo ya tendido en las capas fárdicas, ya sin signo de vida, y así también el conductor de la camioneta resultó con lesiones, quien fue derivado hasta la clínica de Talliz, quien ahora está internado. Bueno, también se le predicó la prueba de Alcotés al conductor de la camioneta, su oficial. Así mismo el personal de la patrulla camioneta le realizó la prueba de Alcotés, quien arrojó como resultado positivo 0,466 miligramos.